Este es el museo de aviones de Santa Lucía, en México. Por fuera, desde afuera ya tenemos unos aviones para apreciar. Estos no los podemos ver por dentro, pero los que están atrás, sí. Aquí hay poquitos, pero ahí atrás hay mucho, mucho más. Esta es una réplica de lo que está afuera, de todo el aeropuerto, bueno, de todo el museo, porque no es un aeropuerto. Así como está afuera, así está. Aquí adentro, en miniatura. Este es el museo por dentro, aquí en Santa Lucía, museo de aviones. Muchos avioncitos que eran del ejército de México. Se pueden apreciar muchos modelos, grandes, pequeños, medianos. Este era como uno de guerra, todavía tiene aquí sus metrallas, sus armas. Muy bonitos. Aquí tenemos otra avioneta. Mi padre. Aquí hay una escalerita para poderlo ver por dentro. Vamos a ver qué hay. Y este es el avión. Tiene todos los controles. Dos asientos para dos... Para dos militares. Tiene su ventana, su puerta. Este está muy bonito. Un color... ...cromado, como de aluminio. Tiene unos faros aquí en las alas. Acá atrás tienen otro. Ese está muy padre, muy bonito. Acá hay un helicóptero enorme. Con unas alas inmensas. Bueno, no es un helicóptero parecida, pero no. Es un avión... Es un avión gordito. Chistoso. Muy bonito. Lantitas. Esto es en el Museo de Aviones Militares de Santa Lucía, aquí en México. Muchos aviones. Aquí en el museo. Y este está un poco más grande. Más chonchito. Acá hay más avionetas. De lado de afuera también hay... Más aviones son enormes. Acabo de ver un helicóptero enorme ahí afuera. Vamos a verlo. Este creo que sí lo podemos ver por dentro. Ahorita vamos a checarlo. Es un helicóptero enorme. Pero enorme del ejército. Vamos a ver qué tiene. Acá hay por dentro. Vamos a checar. Por dentro está vacío. Mucho equipo, mucho... Por aquí es donde se lanzan los paracaidistas cuando están en vuelo. Yo nunca he estado en uno. No se debe sentir el terror. Pero los soldados son muy valientes. Vamos a enfrente a ver cómo es por enfrente. Aquí están todos, todos, todos los controles de un helicóptero. ¡Guau! Así por dentro. Palanca de control. El segundo piloto. ¡Guau! Aquí están mis dos chaparros. No toques eso. Dice a favor de no tocar. Dos controles. Un letrerito aquí. Sí, porque si no nos vamos. ¿Cómo, cómo nos bajamos? ¡Guau! Pues este es un helicóptero por dentro. Así es. Muchos, muchos botones. No sé para qué sería tanto, pero son inmensos controladores. Vamos a bajarnos. Vamos a seguir viendo qué más hay por acá en este museo. Está muy bonito. Los invito a que vengan. No cobran nada. Es gratis. Y es un helicóptero muy grande, muy, muy grande. ¡Muy padre! Vamos a ver qué otros hay por acá. ¿Ven esos aviones que están de aquel lado? Igual los podemos ver por dentro. Vamos a checar este que tiene. Se ve enorme. Un avioncísimo. Vamos a checarlo. Muy bonito por fuera. Dice que es de la vigilancia aérea. ¡Guau! Vamos a ver qué tiene este pobre acá adentro. ¡Guau! Parece un apartamento esto de verdad. Esta es la cabina de control. ¡Guau! Está hermoso. ¡Guau! ¡Guau! Igual que el otro. Muchos controladores. ¡Guau! ¡Guau! Volantes. Muchos, muchos botones. ¡Guau! ¡Guau! Aquí tiene como una especie de closet, una puerta. ¡Guau! 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 Está vacío, completamente vacío. Al fondo, parece que tenemos un baño. ¡Guau! 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 Lo que hay podido ir afuera. Ja, ja, ja. ¡Guau! ¡Guau! Está bien chido. ¿Viniste a la hidroclinidad? Nooo! Vamos a ver otro, vamos a ver este de acá, este es un avión gigantesco de verdad, a este nos vamos a subir por atrás, vamos a ver que tiene de este lado este avión, está enorme, miren sus dimensiones, todos estos aviones eran del ejército, del ejército mexicano, me imagino que ya no están en uso, solo son de muestra, como ven igual tienen un buen de componentes. Vamos a ver la cabina. Un asentito como de estudio. Es un avión enorme, tiene tres asientos. Este es un avión, así se siente manejado, un avión. Palancas, volante del copiloto, una ventanita abajo. Este está algo difícil para bajar aquí, incómodo. Y por dentro, enorme, como todos. Este es similar al helicóptero que estaba, son como de carga, como de transporte pesado. Un avión gigantesco. Muy bonitos aviones. Allá atrás tenemos otra. Aquí tenemos otro helicóptero, igual gigantesco. Está como, como gordito, como, imagino que debe haber sido por su motor, se ve enorme en su máquina. Y aquí tenemos otro. Está muy largo, exageradamente largo. Vamos a verlo por dentro. Guau, que bonito museo. Ya tenemos pasajeros. Muy largo. Este parece ser que sí era de pasajeros. que sí, transportada personal. Ya voy a viajarme, si no voy a remontar por ese llanto, eh. Aquí tenemos una puertita. Este lo tenemos como para guardar su equipo de los trabajadores. Este tiene una puerta trasera, muy pequeña. Un avión enorme. Vamos a ver qué hay por allá afuera. En la ventana. Guau. un avión enorme. Cuenta. Un avión enorme. Ésta. Un avión enorme. ¡Vamos! Un avión enorme. Son. No, pero primero van ellos, amigos. ¿Me viste a ver? Un avión enorme. Un avión enorme. Tampoco. Vemos aquí la cabina de este, una cabina como para 5 personas, muchos botones, mucho equipo, a ver que serán todos los botones, no lo sé, pero hay mucho, mucho equipo, y salimos. Y vamos a este helicóptero, helicóptero grandísimo, es un carrito con el que agarran los aviones, con el que los estacionan, es el avión enorme con el que estábamos, muy largo, muy grande, muy gigantesco. Este es uno de los más grandes que he visto. Igual parece que era como de carga, como de carga muy pesada. Está muy amplio. Grandísimo. Con razón su máquina que tenía arriba, enorme para aguantar todo este, todo este peso. Tenemos una ventanita. Vamos a ver la cabina. Igual aquí adentro está muy amplio. Oh, un calorón. Wow, este parece que tiene cuatro, cuatro controladores, cuatro controladores. Yo no sé mucho de aviones, pero aquí se ve que tiene cuatro, no sé si sean cuatro personas que lo manejaban. Pero miren, qué hermoso avión. Bueno, es un helicóptero. El padre, muy bonito. Palancas de control. Ventanitas. Bueno, miren, espero les haya gustado este video. Los invito a que vengan al museo de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Está en Santa Lucía. No cobra nada, es gratis. Y pueden pasar a ver los aviones. Hasta la próxima.